de Coahuila, precisamente donde está mi compañero Héctor Guerrero, donde al parecer ya hay también tendencias que se pueden anunciar, Héctor. Gracias Daniel, pues continúa funcionando el programa de resultados electorales preliminares hasta el momento, de acuerdo a lo establecido por el Consejo General de este Instituto. Todavía no se puede hablar de las tendencias, sin embargo, en estos resultados electorales preliminares, el candidato del Partido del Trabajo estaría obteniendo el 13% de la votación de 1.589 actas computadas, de un total de 4.050, mientras el candidato de Morena un 21%, el candidato de la Alianza PAMPRI-PRD el 56% y el candidato del Partido Verde-UDC, Lenin Pérez, el 6.19% de la votación. Te quiero informar que cerca de las diez y media de la noche volverá a sesionar el Consejo General de este Instituto Electoral de Coahuila, en donde se darían a conocer ya los resultados del conteo rápido establecido por las autoridades electorales, y ahí, como ha dicho el presidente de este Consejo General, entonces ya ratificar las tendencias de lo que están mostrando hasta el momento estos resultados electorales preliminares. Y, si me permites, te diría por último, pues, en la elección de los diputados locales, hasta el momento las pantallas muestran que la Alianza del PAMPRI-PRD habría ganado en 16 de los distritos electorales. Vamos a ver cómo se conforman estos datos finalmente cuando se den a conocer los conteos rápidos, y, por supuesto, cuando esté concluyendo ya este programa de resultados electorales preliminares, Daniel. Muy bien, Héctor, te agradecemos mucho. Ahí está el margen que marca la tendencia del Instituto Electoral Coahuilense. Muchas gracias y muy buenas noches. Y, bueno, de acuerdo con los resultados del conteo rápido realizado por Mitofsky en el estado de Coahuila, ya estamos en condiciones de informarle que, para el caso del estado de Coahuila, las tendencias del conteo rápido de Mitofsky muestran que el candidato Manolo Jiménez, del PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza, aventajaría con 59% de los votos contra el 23% del candidato de Morena Armando Guadiana. Otros candidatos obtuvieron en conjunto el 18%. Recordamos que los datos oficiales van a ser los que dé a conocer el organismo estatal electoral de Coahuila. Gracias por ver el video.